¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar o cómo conseguir el desafío de pescar un pez en el lago Corazón. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, antes que nada, este es el lago Corazón, todo lo que estamos viendo en esta zona, y es aquí detrás de Industrias Star. Yo les recomiendo caer en las orillas, en esas chozas, porque normalmente encontramos estos barriles. Estos barriles van a traer cañas de pescar. Ahora si quieren ver exactamente en el mapa, bueno, aquí estoy cayendo yo, en esta casa, y todo esto es el lago Corazón. Pueden hacerlo de dos maneras, buscando una zona donde pescar, y en caso de que no tengan, por ejemplo, bueno, aquí en mi caso hay una guía al lado, pero en caso de que no, simplemente pueden pescar en cualquier lado, y tienen la posibilidad de encontrar algún pescado. No necesariamente tiene que ser en esa zona. Ya ven, podemos buscar armas o cualquier cosa. Para asegurarlo y hacerlo de la manera más sencilla, yo les recomiendo estar en esas zonas, y pescar en donde haya posibilidad de encontrar pescados. Es más fácil o más factible de que encuentren pescados. O sea, como bueno, no salieron pescados, pura arma. A ver, acá. Ahí está, ya salió un pescadito, así, muy chiquitito. Ahí está, mini pescado, como ven, no necesitas necesariamente ser en una zona donde se necesite pescar, puede ser en cualquier parte. Y bueno amigos, con eso, pescando en esa zona, y con esos barriles, luego, luego van a poder hacer su desafío. Es bastante rápido, bastante sencillo. No van a tener necesidad de hacer más cosas, y esa es la zona, recuerdenlo. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les ha gustado, pueden dejar su buen me gusta, pueden compartir con sus amigos. Yo los amo mucho, y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.